Encontrar procesos de integración, de diálogo, de paz entre países vecinos, consideramos que lo decíamos, es lo más importante. Por eso, este contacto con Roberto Muñoz y agradecerte una vez más, Roberto. Y mira, nos llamaba la atención y nos parecía muy importante aquello que ustedes decían, este llamado a ambos países. Por favor, contigo, Roberto. Bien, es muy importante lo dicho el presidente Evo Morales, que el diálogo y el entendimiento para construir la paz y, por tanto, el desarrollo de los países es muy importante. Es fundamental. Así es que este llamado, yo lo hago mío, el llamado al presidente Evo Morales, de que debemos establecer un diálogo. Sobre eso, por esas mismas ideas, nosotros hemos intentado, proyectado, lanzado la iniciativa de una carta, un pequeño texto, en la cual solicitamos a los gobiernos chilenos y bolivianos una solución al tema tan grave que ha vivido Bolivia, de que perder su mar. Debe haber diálogo. Un mejor camino de integración. Un mejor camino de integración. ¿Qué ustedes han planteado a través de esta carta, por favor, para poderlo entender en la misma magnitud, querido Roberto? Bueno, esta iniciativa no es la primera. No es la primera vez que lo hemos hecho. Varias veces en Chile hemos organizado eventos, encuentros, diálogos entre pueblos. Y siempre ha habido en Chile intelectuales, artistas, pobladores, trabajadores, organizaciones políticas que han sido partícipes de esta iniciativa. Y nosotros lo que hemos hecho es, una vez más, al calor de este primero de octubre, que será significativo para todos nosotros, hemos llamado a hacer esta carta. Pero no es la primera, ni va a ser la última. Han habido muchas iniciativas intelectuales, profesionales. Recién me acabo de enterar que hay otra que no tenía conocimiento, de artistas bolivianos y chilenos que están llamando también a un diálogo fructífero. O sea que esto nos llama y nos obliga a pensar de otra manera, de forma distinta, de una forma que permita que este diálogo signifique, al fin, que Bolivia pueda ser restituida en su derecho a tener un acceso soberano al mar pacífico. Hemos visto el pronunciamiento, mira Roberto, de ustedes, como con esta carta que no ha sido la primera, nos reitera, de los artistas, del Frente Amplio, de buscar estos escenarios. Creo que vamos conociendo también este tipo de voces en Chile relacionados a este diálogo fraterno, a este nuevo escenario. Pero también hay una posición muy conservadora y esto vinculada también a la posición que tiene el gobierno chileno. ¿Cuál es su lectura con relación a esto? Porque vemos dos escenarios. Es que es diversa la sociedad, sin duda alguna, pero hay un trabajo de información y desinformación con relación a la misma demanda que ha sido planteada por Bolivia. Sí, partiendo con lo último que tú has dicho. Se construyen, se construyen idearios y este ideario ha sido construido no ahora, hace mucho tiempo. La oligarquía chilena, los dueños de Chile, esas familias, esas pocas familias que son dueñas del mar, son dueñas de los terrenos, de la tierra, de las minas, de los bosques. Esas familias tienen historia, una historia larga. La oligarquía chilena inició su dominación ya por 1830. Y en esos años, 1830, en esa década, imagínate los años que estamos hablando, Diego Portales visualizó que para la oligarquía chilena era un peligro la unidad de Perú y Bolivia, por ejemplo, a través del Mariscal Santa Cruz, un hombre heredero de los ideales bolivarianos. Y desde ese momento, la oligarquía chilena, establecida en Valparaíso primero, a través de Portales, fabricaron una guerra, porque la fabricaron, una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y posteriormente fabricaron otra guerra, ahora con los intereses ingleses incorporados ahí, la que se llamaba Guerra del Pacífico, que en realidad es la guerra por el Salitre. Entonces, esta oligarquía ha construido un ideario en la cual el pueblo chileno ha sido la mano de obra barata, que ha pagado con su sangre, ¿no es cierto?, esta rapiña que ha cumplido la oligarquía chilena, no solamente en lo que es en los territorios antiguamente peruanos y bolivianos, también en el sur, en los territorios mapuche. Por lo tanto, esta oligarquía, con esta fuerza que tiene, tiene la capacidad de pretender cambiar los destinos de esta unidad de pueblos que nosotros proclamamos, esta unidad bolivariana, que debe ser construida, que el presidente Morales lo ha planteado así también, y que muchos chilenos lo tenemos claro, pero evidentemente el formato educacional, la ideología dominante, es bastante proclive a este sentimiento patriotero, que destruye los esfuerzos de muchas generaciones por unirnos y constituirnos en una sola herramienta que nos permita salir de este nivel de dominación que históricamente ha sido por Estados Unidos, por los países europeos, por España, que en definitiva son los de afuera que nos dominan, y los de adentro, los que son dueños en este caso de la tierra, lo mantienen acá, en este caso en Chile, cosa que ya está cambiando en política. Ahora hay que tomar en cuenta, en todo caso, que la situación de privatización, por ejemplo, en lo que se refiere al mismo acceso hacia mar, cómo se ha ido trabajando, porque no es del pueblo chileno en sí, sino cómo se ha ido manejando y se ha ido administrando los mismos recursos, eso hace que exista también este distanciamiento. Nos comentaban, por ejemplo, Roberto, que los pesqueros, quienes se han visto afectados, no sienten esa identificación con el mismo gobierno chileno. Exactamente. Siete familias, que ahora pareciera que fueron cuatro familias, son dueñas de todo el recurso pesquero de Chile. Esa gran costa chilena, ese mar que tranquilo nos baña, según nuestra canción nacional, es propiedad directa de cuatro o siete familias que han dominado la economía, porque nuestro país, al ser una economía neoliberal, que todo lo convierte en dinero, todo lo convierte en oportunidades de negocio, el mar lo han privatizado para que estas siete familias, más los empresarios extranjeros, sean dueños. Y los chilenos realmente no tenemos acceso a ese mar, no tenemos acceso a esas riquezas. La alta nivel de pesca a través de la pesca de arrastre, por ejemplo, ha dejado sin trabajo y sin alimento a miles de pescadores artesanales. Estos pescadores artesanales, por ejemplo, en Valparaíso, en la Caleta Portales, hace un par de años se guisaron banderas bolivianas en forma de repudiar una maldita ley de pesca, la ley Longueira, a nombre de un parlamentario de la UDI, de la ultraderecha chilena, que fabricaron una ley para favorecer a estos empresarios y fueron comprados, lo cierto, con dineros, y este hombre ha debido incluso abandonar su puesto parlamentario. O sea que todo indica que el pueblo chileno no es propietario de lo que se dice que es nuestro, el mar, y que la verdad que para tenerlo debemos tenerlo los pueblos de Chile y de Bolivia. Por eso que es muy acertada la consigna mar para los pueblos, porque realmente es lo que estamos acá en Chile. Le hago una última consulta, se me permite, Roberto. Hemos visto que usted nos decía, sí, estamos por el tema del diálogo y todo aquello, de buscar estos escenarios. Vamos a tener a partir del 1 de octubre, pues, otro escenario que esperamos sea el mejor, el fructífero. ¿Cuál es el pedido de ustedes como chilenos para el gobierno de Chile? Bueno, nosotros conocemos muy bien este gobierno. Recuerde que es segunda vez que el señor Piñera gobierna en Chile. Se ha repetido el plato con resultados lamentables para nosotros, para la economía chilena. Por lo tanto, el pedido que podemos hacer es que simplemente se cumpla lo establecido. Si hubo un acuerdo y el gobierno de Chile, los gobiernos de Chile, defienden tanto los tratados, la inamovilidad del tratado 1904, bueno, que también hagan justicia al acuerdo que significó establecer en el alto tribunal de la Haya un arbitraje y que se cumpla lo que se dice ahí. Espero, no tengo ninguna noticia expresa al respecto, no lo sé, pero al parecer, porque supuestamente los gobiernos ya saben el resultado, va a ser favorable de alguna u otra manera a Bolivia. Con el solo hecho que diga el tribunal que Chile y Bolivia deben dialogar, bueno, sentará a la mesa a este gobierno, a este gobierno de derecha, un gobierno que da la espalda a América, lo va a sentar con un gobierno que es un gobierno nacionalista, popular, que está haciendo surgir al país, a un gran líder como Evo Morales. Bueno, tendrá que sentarse a la mesa y ver de qué manera se encontramos creativamente soluciones al problema de la mediterranidad de Bolivia. Por mi parte, y varios clientes, planteamos que debe ser un espacio soberano, un espacio que permita a Bolivia tener acceso al mar, pero evidentemente esto se dialogará, se conversará, y entre eso sacaremos una respuesta que es positiva para todos nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista, este contacto. Es verdad, es lo que todos queremos acá también en Bolivia, estamos siguiendo mucho también las repercusiones. Allá hay estos voces de apoyo que surgen del hermano pueblo chileno. Muchísimas gracias, estimado Roberto, ha sido un gusto. Gracias a usted, muchas gracias. Hemos estado en este contacto con Roberto Muñoz, integrante del Centro de Estudios Francisco Bilbao. ¿Y esto a partir de qué? Porque lo decíamos, recogimos estas voces de Chile que nos complacen mucho, sin duda alguna, porque esa es la forma en la que se tiene que trabajar. Y los intelectuales chilenos hoy decían, llamamos a Chile, a Bolivia, a encontrar caminos de paz e integración. Y estos voces también, como el pueblo, como los artistas, Chile, Bolivia, artistas chilenos, artistas bolivianos, también se suman a este pedido, porque lo que busca Bolivia es simplemente este diálogo de buena fe para buscar un acceso soberano hacia el Océano Pacífico, en un tiempo también prudente. Tiene tres puntos nuestra demanda que ha sido planteada, y no así como la Cancillería chilena, ha empezado a desinformar y a señalar que nuestro pedido viene por el acceso y por tener un territorio de Chile. Esto es importante marcarlo, se ha visto tanto a través de las mismas redes sociales, las críticas por la desinformación, que la misma Cancillería chilena ha retirado esta campaña. Estamos unidos en ello, esperemos encontrar más voces deistas, como el Frente Amplio, el Partido Humanista en Chile, que se ha ido pronunciando y ha ido mostrando a través de publicaciones por las redes sociales este escenario, y le hemos mostrado también las declaraciones del presidente Evo Morales desde la Organización de Naciones Unidas. Ya se va la delegación hacia la Haya, sin duda alguna, hacia la Corte Internacional, y el día lunes a las 9 de la mañana nosotros estaríamos muy atentos con una cobertura también especial, mostrándole todas las facetas, las previas, y al resultado de la Corte Internacional de Justicia. Este fallo que se va a emitir sobre la causa marítima que ha sido presentada el 24 de abril del 2013, a más de cinco años ya vamos a tener una respuesta en este sentido. Son las 22 horas, con un minuto vamos a irnos a una nueva pausa en el programa. Ya retornamos.